La inseguridad de Mediupar continúa siendo el dolor de cabeza para sus habitantes, quienes cansados han optado por tomar justicia por mano propia, ya que aseguran que las autoridades no hacen lo suficiente para controlar dicho flagelo que los tiene viviendo entre cuatro paredes. A lo anterior, el más reciente caso de hurto se registró en el barrio El Carmen, en donde un hombre vestido con pantaloneta color rojo y suéter negro fue brutalmente golpeado con un gesto contundente por la comunidad. La golpiza que recibió el presunto ladrón quedó evidenciado en un video aficionado por uno de los ciudadanos que al parecer participó en el hecho. De acuerdo a las imágenes que se realizaron en redes sociales, el señalado delincuente, al ser sorprendido robando, intentó esconderse subiéndose a los techos de las viviendas del sector. Sin embargo, fue bajado a golpes y arrastrado varios metros por el pavimento en donde con un bate le siguieron pegando. Al sitio acudió una patrulla de la policía, quienes subieron al presunto ladrón que quedó con su cara bañada en sangre en la booster y lo trasladaron a la unidad de reacción inmediata para realizar investigación pertinente. ¡Gracias!